Cuando yo empecé el estudio de este curso del que ahora trabajo, hubo un profesor que recuerdo mucho que dijo, cualquiera que está aquí cree que sabe manejar una silla de ruedas. Casi todos levantamos la mano, y el profesor agarró y golpeó el pupitre de la mesa. No, ustedes no saben, ustedes creen saber pero no saben. Después de esta clase, un poco presumido el profe parecía, dijo, después de esta clase recién ustedes podrán decir que son profesionales en el manejo de crumaiz. Y siempre recuerdo ese profesor cuando a veces me toca manejar alguna silla de ruedas que yo desconozco. Entonces, sí, yo creo que hablar de crumaiz, de silla de ruedas, probablemente crees que es solamente empujarlo, empujarlo para acá, para allá y direccionarlo todo. Pero para cuando trabajas en este servicio, no solamente tienes que saberlo manejar tú, sino que hacerle fácil el uso a un anciano para que él pueda movilizarse. Entonces, por eso, que si le enseñas a manejarlo, si le enseñas a ser parte de su día a día en el uso de este vehículo de movilidad, le vas a hacerle más fácil la vida a él y también, por lo tanto, un poco más aliviado nuestro trabajo. Por eso, te pido que te acompañes en este video hasta el final, que te haré contarte algunas cosas que yo he aprendido en el camino. Amigos, empezaré diciéndoles que el lugar donde yo trabajo es un lugar público nacional, que depende del estado. Entonces, te presentaré los tipos de silla de ruedas más elementales. Los tres más elementales que usamos aquí en el lugar de mi trabajo. Haciéndote hincapié que hay otro tipo de silla de ruedas que se pueden comprar o alquilar en forma privada. Esta vez, acompáñame a mirar este tipo, estos tres tipos de silla de ruedas. Y aquí, mi compañero de trabajo me ayudará a explicar un poquito este. Este es un silla de ruedas especial para hacer el cuidado de ancianos. Este es un carro que no es manejado por el mismo anciano, sino que necesita ser empujado por un cuidador o enfermero. Tiene el freno en los dos lados. También se puede regular de acuerdo a lo que usted quiera la fuerza del freno. Esta silla de ruedas es un tipo de silla de ruedas que tiene llanta que no necesita inflarse, sino que es una goma especial que no necesita mantenimiento. En cuanto a lo que es las ruedas. ¿Qué es esto que tiene atrás? Atrás es la parte de la espalda. Y tiene estas palanquitas que sirven para hacerlo más fácil de transportar, para subirlo a un carro cuando hay que llevarlo fuera de casa. Y bueno, no solamente se usa, se retrocede esto cuando se tiene que hacer transos, sino también para llevarlo en el carro o movilizarlo a un lado de una forma más compacta. Y si san, ¿por qué este silla de ruedas no tiene esos para apoyar los pies? Es precisamente para que se pueda movilizar, porque si no puede mover, por ejemplo, uno que tenga parálisis de medio cuerpo, solamente con el cuerpo, con los pies se pueda movilizar. Este carro es especial para esas personas que tienen parálisis. Esta lebra que ven aquí, esta planquita que ven aquí, es también que casi todos los carros, los silla de ruedas tienen hoy. Los silla de ruedas sirven para levantarlo y para que sirva hacer más fácil el paso de la silla de ruedas hacia la cama y hacer más fácil el traspaso de la silla de ruedas a la cama. Es importante saber que todos los silla de ruedas tienen esta parte de atrás en los carros cuando tienen que subir un pedazo, algún desnivel en el piso. Tienen esta parte de atrás que se aprieta con el pie. Levantas un poco el crudo de la silla de ruedas y luego lo pasas. La particularidad de este carro es que es una silla de ruedas que es para que la movilice, para que el paciente o el anciano se movilice solo. Por eso hay esto. Si alguien no sabía que esta ruedita que está acá al lado de la llanta, aquí esta negra que estoy tocando yo, este es precisamente para que el anciano no agarre la llanta y se ensucie, sino que con esto, moviendo esto nomás, pueda movilizarse. Mucha gente no lo sabe, si ya lo sabía, pues bien por ustedes. Esto sirve para eso, no es que está de adorno ahí ni nada. Es para que no se ensucie las manos con la llanta, para que no vaya a meter los dedos en los rayos y también para que pueda movilizarse más, le dé más fuerza, para que haya más fuerza también incluso a la hora de otra de las cosas que también yo aprendí en el camino y no sabía al comienzo, era la existencia de esto. Yo no sabía aquí, decía, pero no, no, a la hora de hacer el trance, ya, mató, no deja trabajar tranquilo, pero no, esto es para que las personas, a la hora del anciano, voy a sentarme, se sienta y esto que ven aquí hace que las piernas, no, no se caigan, no se vayan hacia atrás, no se vayan hacia atrás, sobre todo las personas que tienen medio cuerpo paralizado, a veces es la parte que la tiene paralizada. Entonces yo ya la desacté, lo dejé suave y entonces ahí ya queda el tubo, si al anciano no se le cae las piernas para atrás y no se van para adelante, entonces también puedes colocar así, colocarle este bando hacia adelante, entonces las piernas no se van a ir para allá. ¿Por qué? Porque hay ancianos diferentes que a veces la pierna se les tiende a ir así o la tienen, el hueso lo tienen muy recto, ya no lo pueden doblar y la pierna les queda casi colocando. Entonces si tú utilizas esto para que no, no corra, no se caiga, es muy bueno. Por eso, eso tal vez, eso no está en los libros, a veces se aprenden en la práctica. Si tienes un kuruma, si tienes un kuruma eso que tiene esto, pues sepas para qué sirve, tanto para que no se vayan los pies para adelante o si la dejas un poco suelta, también para aquí, para atrás. Ahora voy a hacer la explicación de este carro, que este carro es para mí el más óptimo que hay. No es muy caro y se alquila también en Japón y en algunos casos como el de esta Yoshasa, que a su familia le ha comprado. ¿Por qué es práctico? Este carro, si no hay nadie subido, si no hay peso, no se mueve. Entonces solamente a la hora de sentarse, activa un sensor acá abajo y ahí recién se puede mover el carro. Mientras tanto, si para, el carro no se mueve. Entonces, este carro evita un montón de accidentes porque no se mueve. Solamente una vez que se aprieta acá, aquí en medio, cuando uno se sienta y siente el peso, el cien se puede mover. Este carro puede ser con las correas para atrás, pero también puede ser con las correas para adelante. Entonces, para los que las piernas se le caen para el lado de acá, sirve para este lado. Y para los que tienden a caerse de la pierna para atrás, también sirve porque se puede poner así. Eso nosotros mismos, los cuidadores, podemos decidir si ponerlo para atrás o para adelante. Otra cosa que quería mostrarles es que les decía antes que mientras más cosas tenga es mejor. Este, por ejemplo, tiene para levantarle acá. Tiene también para levantar acá. ¿Qué pasa cuando un yosha, tú quieres cambiarlo de aquí para acá? Si está sentado así, quieres pasarlo para allá, no puedes, pero si está esto levantado, es más fácil de transportar. Esto, esto. Y aparte, tiene estas que esas de acá. Y lo puedes, lo puedes hacer. Acá también aprietas este botón. Y lo puedes mover para acá. Entonces, te queda el carro así también. También lo puedes sacar. Cuando lo sacas, cuando queda así, sin estos. Es para personas que caminan, que necesitamos que el cuerpo, las piernas se mueven. Entonces. Y por último, déjame presentarte este tipo de silla de ruedas, que es un silla de ruedas reclinable, que es usado para las personas que están ya postradas en cama, que han tenido alguna fractura en la columna vertebral, que necesitan tener esa posición de su cuerpo para que no les duela. Y como ustedes saben, hay todo tipo de personas. Entonces, este silla de ruedas ha sido diseñado para, especialmente para esas personas. Como aquí me ven, haciéndole, pasando la década de su cama, a la silla de ruedas a esta anciana, que lamentablemente ya es Netakiri, postrada en cama. Y solamente la levantamos para comer. Y hay que cargarla, así como ven ahí, para poderla sentar en este silla de ruedas reclinable y llevarla hasta el comedor. Es la única forma que puede estar sin dolor. Y también decirte que si estás en Latinoamérica o en algún otro país que no sea Japón, porque acá en Japón es fácil alquilar una silla de ruedas. En el video que hice de alquileres de productos para ancianos, creo que ahí, si lo ves, puedes saber cómo se alquila una silla de ruedas. Pero para los que no viven en Japón o viven en Latinoamérica o en otro país que estuvieran viendo por aquí este humilde canal, también decirles que antes de comprar una silla de ruedas siempre tengan en cuenta el ancho de las puertas de sus casas y los lugares donde sean más angostos. Teniendo en cuenta eso, van a poder escoger una buena silla de ruedas que se adapte a las medidas de la casa. Comprarlo a veces sin tener en cuenta esto te puede traer que no entre cada vez que quieras entrar en una puerta al anciano, lo que va a conllevar a que lo bajes del carro y vuelvas a entrar de costado y no es muy bueno. Otra de las cosas que quisiera agregar tanto para los de Japón o para los de otro país es que si escoges a la hora de escoger un curumais o una silla de ruedas tengas en cuenta que tenga la mayor cantidad de cosas posibles como salir la tapa del costado que se levante, que la parte de los pies sea movible para ambos lados, para la derecha o para la izquierda, que se puedan sacar también el amufresto, como se llama, que tenga la mayor cantidad de palanquitas para que incluso hay unas palancas para retroceder el espaldar que sirven para la hora de quererlo meter a un carro, por ejemplo, que lo quieres hacer más compacto. Siempre ten en cuenta eso, que tenga la mayor cantidad de funciones. No necesariamente porque tiene más funciones que va a costar más, eso sí te lo aseguro. Y por último, una vez que compres el carro, el curumais o el silla de ruedas, nunca olvides colocarle un buen cojín abajo en el asentadero porque eso va a evitar estrías y futuras heridas porque tienen largo tiempo sentados. Muchas veces creemos que poniéndole una toalla o algo ahí vamos a poder, el anciano va a estar bien y por la experiencia que tengo te digo que no. Probablemente hagas que por la cantidad de tiempo que está sentado en el silla de ruedas, sufra con, tenga escaras y luego tengas que llevarlo al médico, al dermatólogo para que le vea. Un buen cojín nunca te olvides. Una vez que compras el carro, el curumais, las sillas ruedas con las medidas que tengan tus puertas de tu casa, que tengan la mayor cantidad de botoncitos o palanquitas para subir y por último el buen cojín quiere decir que has hecho una buena compra. Un fuertísimo abrazo y espero que este video de los de los curumais o silla de ruedas como se dice en español haya servido un poquito para que te informes. No es un video o una explicación técnica pero sí pequeños secretos o pequeñas cosas que yo aprendí en el camino y que espero que a ti también te sirvan de información o de ayuda. Ya sabes, yo soy Rokamani y de aquí te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos en el próximo video. Si no estás suscrito al canal, ya sabes, suscríbete a mi canal y regálame un buen like porque eso incentiva y ya sabes, conmigo hasta el próximo video. Chau chau.